El vídeo de hoy trata de un resumen del carnaval de Valdeverdeja, de cómo fue y por lo menos que los verdejos, los que sois de aquí, de mi pueblo, que no he podido venir podáis verlos y bueno y los demás usuarios del canal. Espero que sea de vuestro gusto. Durante el transcurso de la semana anterior, las veteranas del pueblo fueron las encargadas de prepararnos los ricos dulces verdejos, las mangas y las floretas. Y se lo pasaron bomba con la reportera del programa Manchas Castilla a la Mancha, la cual estuvo haciendo floretas con ellas. También nos enseñaron el sitio donde almacenaban los ricos dulces. Después estuvimos viendo cómo se hacían las bonitas alabardas del carnaval verdejo. También visitamos una exposición de fotografías sobre el carnaval verdejo en la farmacia de Carlos. Por cierto, muy bonita la exposición. El sábado 10, después de comer, nos fuimos a una exposición sobre carnaval en el nuevo centro municipal de la cultura, en la planta superior del colegio. ¡Gracias! Al Adena Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y bueno, las obras ya han comenzado, pero se necesitan pequeñas aportaciones económicas de unos y otros. Gracias por ver el video. Se encuentran en YouTube en el canal Parroquia San Blas. Y el domingo por la mañana, los quintos del 2018, dejaban la entrada del pueblo y la cambiaban por la brocha y los bidones para pintar un poquito por las calles. Después se bajaron a la plaza y a darle al bidón. Y como cada año, los animeros y las animeras realizaron el típico baile de carnaval. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete a mi canal y activa la campana para que te lleguen los avisos cuando suba nuevos videos.